Música Aquí en Mazo de Nuevo, estamos otra vez en la beta abierta de Battleborn Esta vez creo que voy a jugar, creo, creo, creo He dicho la frase antes de pensarlo Creo que voy a jugar con Montana, sí, por el simple hecho de que, yo que sé, me apetece jugar con Montana Y es grande y tiene un chicle en la boca y ya está Total, que sí, que eso, que vamos a jugar esta vez con Montana Y bueno, a ver si como la última vez conseguimos ganar una partida la primera Bueno, esta vez no estoy jugando con Army Casual Pero la última vez conseguimos jugar una incursión a la primera Vamos a probar a ver si esta vez tenemos tanta suerte Y si no, pues jugamos también una fusión Que por cierto, por cierto, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta Pero tengo ya el juego en español Me he metido, me he dado cuenta de que sí que podía cambiarlo a español Y yo había estado jugando en inglés Sin ningún problema tampoco, pero innecesariamente Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona Montana Porque yo lo he visto demasiado rollo tanque, tanque muy tanque Más que nada porque es enorme Pero es fácil que me disparen, porque soy enorme, literalmente O sea, tú disparas y no hay más probabilidades que me des a mí Que a un minion, a un bichillo, a un monstruito, ¿vale? Pero bueno Yo voy a probarlo, vamos a ver si me mola Y si no me mola, pues ya está, probado está, ¿no? Digo yo Venga, voy con Montana, voy bien, ¿no? No me lo ha quitado nadie Efectivamente ¡Dios! ¿Ocupo media puta pantalla? Y soy enorme, o sea, me choco con las teles de arriba, ¿sabes? A ver, leñazo Echa a correr y choca contra un enemigo Vale Granizada Carga una munición especial que ralentice a los enemigos alcanzados Y genera menos calor por disparo Vale, malfombración Potente pisotón que inflige 359 de daño Y lanza por los aires a los enemigos cercanos Vale Pero corro tela de lento, ¿no? Oye, me gusta, me gusta el doblaje en español Os enviaré a todos a la muerte en 3, 2, 1, dice Yo soy enorme, literalmente enorme Botón derecho para calentar el arma Y botón izquierdo para disparar ¡Muere y muere! ¡Uh! Que se me recalienta el arma ¡Oh, oh, oh, oh! Que me matan Toma ya, me lo he cargado Están zombadísimos los personajes en este juego, ¿eh? Los míos, yo tengo que atacar a los rojos, ¿no? Eso es Dios, casi no he entrado por las puertas Venga, voy para allá Ha sido mala idea, ¿verdad? Sí, ha sido mala idea Los aliados han atacado un campamento mercenario ¡Listo! ¡Fantástico! ¡No te quemes! ¡Eh! ¡Me he cargado uno! Sí, señor ¡Echemoslos a patadas de este planeta! ¡Más grande! ¡Más malote! ¡Y más peludo! Solo queda un enemigo También tienes que cargártelo La narradora es un poco rara, ¿eh? ¡Empieza la fiesta! Dios, no sé cómo me ha metido en esto Pero hay que salir de aquí Sí, lo es, lo es Pero vamos, que no pase nada Este personaje me está gustando, ¿eh? Parece que no, pero a ver No se me está dando muy bien Pero está guay Toma, Jeroma Toma, Jeroma, dice Mientras el equipo está ahí liado Intentando matar a la máquina Yo estoy asegurando Que no vayan a hacernos un comeback Y nos vayan a joder vivos Me acabo de subir una habilidad ¿Vale? Bueno, un nivel de habilidad Que lo que hace es que ya Mi ametralladora No se recalienta ¡No! Me han vuelto a matar Pero qué pesadilla ¿Por qué me siguen tantos? Ah, porque soy grande Soy visible Y dicen, pues a por él, ¿no? Pues me voy a dedicar a sacar Más bichos gordos Uy, qué guay eso Benedict tiene un ala metálica Y un ala normal, ¿verdad? ¿O es solo el filo? Bueno, da igual Dios, cuando se me recalienta el arma Me quemo yo Literalmente O sea, es la habilidad que me puse Ya no me recaliento Pero cuando se recalienta Que no dejo de disparar Pero me quemo Creo que ya vamos a ganar Así que mejor voy yendo para allá Y punto Venga, que no me quiero perder la explosión ¡Quiero ayudar! ¡Sí, señor! ¡Bumba! He hecho bastante poco Pero está guay ¿Vale? Así que, chicos y chicas Creo que podemos decir Que esto ha sido todo por Montana Le hemos echado un vistacillo Bastante así Por encima ¿Vale? Tampoco hemos jugado demasiado Ha sido una partida larga e intensa Pero solo una partida Así que esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Hacenmelo saber Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!